Y ahora, había algo más que tenía que hacer con Chunky, sí, voy a hacer la parte del fondo, ya que estoy, pared de piedra, no me ayuda, en la casa del viejo, sí, hay cosas para todos probablemente, pero voy a hacer primero esta zona porque se me ha antojado, por coger estos plátanos, aunque honestamente voy a tener que volver aquí después, es una pérdida de tiempo esto, tengo que dar vuelta luego, tenía que haber venido primero con Tini para dejarlo abierto, que cosas, quita, estoy literalmente viniendo para nada, pero en el túnel, ¿de qué habláis? Ahí abajo no hay nada más, ¿verdad? Estáis todos locos, todos locos. Pero que por aquí hay cosas para la gente, ya lo sé. En la zona oscura donde está el viejo no te daba nada. ¿De qué estáis hablando? Es que no me estoy enterando. Yo os habéis vuelto todos locos, estáis hablando un idioma extraño. ¿Se podía romper la pared? Lo dudo mucho. ¡Guau! Premio. Ya pararás, ya. Y a ver esto qué era. Ahí hay plátanos delante, lo necesito. ¡Ah, la de allí! Vale, fácil. ¿Tiempo? Habrá tiempo, seguro, claro. Hay tiempo. No es muy difícil, siempre y cuando... Hola, cámara, te estoy cambiando de hace media hora. Por aquí no es... Aunque bueno, creo que me da tiempo a hacer esto. ¡Uh, qué fallo! Ada, ¿puedes quedarte quieto un momento? Literalmente, no tengo tiempo. Creo que he acertado. ¡Fantástico! No, Ada, el tiempo sigue contando. Gracias, supongo, pero me has fastidiado. ¿Puedo llegar en 13 segundos? Me parece a mí que no. Mereció la pena. Vamos a esperar 6 segundos aquí. A lo mejor cagándome. ¡No! He invocado el botón. Vamos a verlo otra vez. El Ada era más importante. No porque tenía que venir con Tini también. Da igual. He encontrado un Ada. He dicho, ¿por qué no? Si lo hubiera hecho la primera, me hubiera dado tiempo. Tío, cámara. Dejad de fastidiarme que luego me meto por sitios que no sé dónde son. Creo que es por aquí. Es posible. Tal vez... Sí, estoy yendo bien. Sí es fácil. Si lo tengo dominado. Si sabía en todo momento por dónde estaba yendo. Definitivamente no es casualidad nada de lo que hago. Todo se corresponde a un plan superior. Esto no era aquí, ¿eh? Afortunadamente... Creo que me da tiempo. Corre. ¡Casa! Era donde no pensaba que era. Afortunadamente me he acordado luego más tarde. Pero aquí había plátanos que quiero también. Plátanos. Y ahora sí, voy a casa del abuelo. ¡Oh, la medalla ya! Chunky ha sido rápido, Chunky. Yo no estaba ni cerca de eso. Como yo decía... Toda se va a perder Milhouse. Y ahora voy a venir por aquí sin motivo aparente. ¿Y no había una piedra en alguna parte que tenía que derribar? ¿O eso era en el desierto? Era en el desierto, ¿eh? Estoy acordándome del desierto. ¡Mierda! Un... ¡Oh! Esta es la zona del Anki. ¡Oh! ¡Mierda! Me salté esto. Bueno, ya vendré. Primero, lo más importante. Hay cinco plátanos. No, creo que están todos los plátanos aquí. Me faltan... Me faltan veinticinco, ¿no? Hay diez y un globo por aquí, ¿verdad? Oye. Sin insultar. Aquí había cosas mías, Lanki. ¿Chunki? Confundo los nombres. ¿Chunki? Tú no tienes cosas... Pues debería dejar de poner cámaras extrañas. A ver si lo adivino. Chunki es el único tonto de los monos que no tiene aquí nada que hacer, ¿a que no? Bueno... ¡Mierda! El globo es de Tigginin. Me he emocionado. Digo, voy a terminar con Chunki prácticamente. Solo que tengo que acordarme de ir a lo de Snides, que se me había olvidado totalmente. A cobrarme mi plátano recompensa. Me he pasado. A quien se le diga. Chunki, no tenemos tiempo. ¿Y tampoco tengo plátanos por aquí arriba? Chunki, eres un marginado. Nada más que tienes ahí arriba de la... De la casa, pero ya no más. Necesito más altura. Son cinco plátanos, son súper importantes. Y me falta todavía conseguir un plátano, ¿no? O sea, un... Ah, claro. Y ya sé dónde está. Ah, que es que lo tengo que abrir con Tini. Vale, menos mal. No era tan difícil. Veinte platanetes. Pues casi que voy a cambiar a Tini ya. Oye, de verdad. Qué mala persona. Mala gente. Nada más que queriendo hacer el mal. Pero hablando de cambiar a Tini, voy a cambiar a Lanky primero. Sí, lo de Chunki está en la zona de abrir. Sé que hay un plátano dorado. Sé que hay una prueba que se vea además súper descarada. Buenas, no me voy a molestar. Vamos a ver. Vamos a llevarnos bien. Esto los mata de una... Pues ya está. Medalla. Fotos. No, pero tengo las dos hadas ya, ¿eh? Las dos hadas están conseguidas, que es una de las preocupaciones que siempre tengo en todos los niveles. Que es encontrar a las hadas. Y en el desierto una de las hadas está en el laberinto de Tini. ¡Oh, prueba! Y me faltan cinco plátanos. No me fastidies. ¿Dónde pijo estarán? Salta... ¡Oh, oh! Esto tiene mala pinta. ¡Salta sobre! Los árboles y recoge todas las monedas. Creo que esto es un muelle, ¿no? Sí, eso es bueno. Es que no se me dan muy bien las cuerdas. No sé si lo habéis comprobado ya. Pero no. No es de sobra. Te ponen tiempo para fallar y todo. Qué generosos. Eso no recordaba que fueron tan generosos con los minijuegos. Vale, me faltan cinco puñeteros plátanos, que es la historia de mi vida. Y bueno, y entregar el manuscrito este a Snaido, como se llame. La rata esta asquerosa de los planos. Pero ¿dónde hay cinco puñeteros plátanos? ¿Hola? ¿Plátanos? ¿Alguien? Voy a cambiar a Tini. Es tontería. Que hayan puesto cinco plátanos en la zona que hay que abrir. Sería una guarrada muy grande, pero bueno, tampoco pasa nada. Cogeré a Tini y si veo cinco plátanos por ahí azules, va a ser un racimo tonto encima de algún estúpido árbol. Como si lo viera, pero bueno. Ea, ya lo cogeré. Vale, esta es fácil. De hecho hay un teletransporte a su lado. El tiempo tiene que ser corto, es 30 segundos. Me lo imaginaba, pero aún así esto es fácil, mira. Ya he llegado. Y voy a dejar abierta la zona de Tini. La zona de... Voy a comprobar la zona esta de fuera. La zona de... Que todavía no he podido abrir porque se abre con Tini. Y no me he desorientado nada en absoluto. Corre. ¿Y por detrás había algo? No, porque en esta partida he entrado con Tini y no había nada. Pues voy a coger tres monedas porque sí. Puede ser que esté en la zona esa. Tal vez, no lo sé. Tampoco tiene mucha importancia. El problema es que no esté. Y no va a estar. Pa' joderme a mí. Porque sabe Dios dónde van a haber metido las cinco estas que me faltan. Eso va a ser un problema. Que ver, me has perdido que un tonto buscando cinco plátanos. Como si lo sé. Quita. Muere. Vale, ya. Ahora. No tendría que haber gastado plumas, a lo mejor en esta zona, pero ya lo he hecho. Voy a activar el transporte y así todo el mundo puede pasar aquí cuando quiera. Y esta zona ya más o menos está. Una vez que me acuerdo cómo se maneja. Mira, ahí hay plátanos de Chunky. A Chunky le quedan poquitos plátanos también. Tenía 75 mínimo. Dios, qué descaro, mamá. Pero bueno. Me tengo que hacer pequeño. En esta zona había que hacerse pequeño. Esta zona es para hacerse grande Chunky. No sé si lo hemos llegado a ver todavía. Pero ya lo veremos. Y para hacerse pequeña la tía esta. Y no había ningún hada aquí. No, no puede. No, ya están todas las hadas conseguidas. Sigo pensando que hay más hadas. Ea, pues vamos a hacer las cosas de hacer. Hay dos pruebas aquí para ello. Esto que era el típico juego musical que siempre hacen los de Rare o algo, no. Esto es un laberinto. No sé por qué. Hacerme pequeño y meterme en conchas o en sitios así. En juegos de Rare pienso que van a ser juegos musicales de esto de Simón X o algo así. Pero no, eso ya estuvo en la fábrica. Hola, ¿dónde estoy? Esto es un observatorio. Uh, bonito. Disculpa. Me he queucado el botón. Toma, proba una de estas. Antes de nada. Esto abre la puerta número dos. Que hay tiempo. Es un laberinto con tiempo para joder, ¿no? No tiene tiempo. Pues, vale. Mira que bien. Se me hace raro. ¿No podéis meter un puzzle musical de alguna forma aquí? Alguien tiene que ver al final. Pues ahora tendrás que repetir esta melodía siguiendo los coles que te indique o algo así en plan Simón dice. ¿No? Se me hace raro que no haya ninguna cosa de música. Como cuando las ranas en Banjo-Kazoo y todo eso. ¿No entramos en una tortuga o algo así? Y había que hacer con tortugas pequeñicas un Simón dice. ¿No podéis meter un Simón dice? A lo mejor detrás de la puerta número tres. ¿Qué hay detrás de la puerta número tres? Una prueba musical. Has ganado. ¿No? Mete una prueba musical. Los de Rares siempre tienen que meter pruebas musicales. Por algún motivo cuando entras en sitios raros. O jefes. O pruebas musicales. Hay que tener más pruebas musicales. ¡Ah, no! Está la banana ahí directamente. No siento que me la haya ganado. ¿No podéis meter una prueba musical así de último momento? Ahora la banana se va hacia arriba. ¡Chist! Tranquilidad. ¡Uy! Hay bananas normales también. Y tengo que tocar una melodía. O algo así, ¿no? Para que vuelva a bajar. En plan Simón dice con colores. De hecho voy a tocar la melodía porque sí. Aunque no sea como un Simón dice. Pero vamos a suponer que ha sido como un Simón dice. Voy a coger... Voy a coger las... Los carretes de cámara. De forma... De forma... Estrafalaria. Para que nos creamos que hemos hecho como un Simón dice. Y esa era la combinación que teníamos que hacer. Ahora ya me siento mejor. Ya puedo coger la banana. Porque en mi mente he hecho un Simón dice. Ya con pijos salimos de aquí. ¿Quién sabe? Ni siquiera han cambiado la música. ¿Han cambiado la música? Pero es una música de mierda. Sí, si la han cambiado y es peor. Pero no pasa nada porque todavía hay que hacernos más pequeñicos. Que no falte. Para coger la otra banana que de repente se transparenta por ahí. Porque sí. Dando más vueltas que un tonto. El Simón dice de maltratar a las tortugas. Estaba bien porque era un Simón dice. Eich, tranquilidad. Ahora que lo pienso. No hacía falta coger el... Este de aquí. Podía haber cogido el de... El otro que estaba más cerca. La otra está de hacerme pequeñico. Ea. Pero bueno. Aquí hay monedas y cosas me parece. ¿No? O plátanos por lo menos. Mía lo... Esto es obligatorio. De hecho... Ha resultado fructífero. Pero no me pongáis cámaras de mierda. Juego. ¿Puedo teletransportarme? ¿Puedo teletransportarme? ¡Uh! Ea. Fíjate que no era lo que tenía que hacer. Pero ya que estoy... Estoy perdiendo muchísimos cristales y de todo. Ha merecido la pena por cinco monedas. Que me sobran ya las monedas. Pero ea. ¿Por dónde íbamos? Corre. Por lo menos en los troncos no me gastan. Estaría bien que se gastaran las... Los cocos de cristal. 78. No llevamos... No, no vamos mal ritmo. Menos mal que tengo cocos de cristal como para parar un tren. Porque los he cogido todos. Al fin y al cabo lo que tenía que hacer era dar la vuelta. O sea... ¿Queréis ver qué era lo que tenía que hacer en realidad? Mirad. Puzzle. En realidad hacer esto. Pero si das la vuelta pues es mejor. ¡Atención el puzzle! ¡Cuidado! Que os lo perdéis. Fantástico. Gracias cámara. Lo estoy viendo todo. Pero todo. Absolutamente. Ya está. Eso era. Pero me faltan una medalla o algo así. O dos como mucho para que me den las siguientes mejoras de la gente, ¿no? Porque eso puede ser interesante. Tengo que empezar a coleccionar monedas otra vez. Pero ya está. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y ya que estoy... Para no moverme demasiado. Vamos a hacer lo de Chunky. Pero aquí hay un problema que no hay bananas azules. Ni una. ¿Cómo de Coco Boy? 11. Espera tu momento. Antes que nada... Tendré que hacerme grande. ¡Squack! Esta habilidad. Utiliza tus juegos de cristal. Cancela el movimiento presionando Z. Y pulsando a la izquierda. Ya lo sé. Pero es que he visto bananas que debo coger. Antes de hacer el minijuego. Sube a las cosas. No quiero hacer eso todavía. Espera. Aunque tengo que plantearme entrar a eso eventualmente. He cogido todos. No queda de duda. Está a 100. Y de hecho este está completo. En cuanto vaya... a la rata olorosa. ¿Cómo se llame esta? Tengo todo lo de Chunky. Esquiva los carros de TNT para... Acelerar pulsa Z. Para frenar pulsa B. Para cambiar las vías. Se utiliza el state de control en cualquier cruce. Buena suerte. Esto era jodido. Esto era jodido. No era tan jodido. Suele que es un poco espabilado. No es tan difícil. Pero creo que había un minijuego de estos... Después con varios barriles. Luego había un minijuego que era una guarrada. Tenías que pensar y todo eso. Y no era bueno. ¿Banana? Pierde un poco de efectividad cuando la banana está fuera de cámara. Pero bueno. De hecho me van a hacer hacerme grande para cogerla. Los desgraciados. Si está sin cocos de cristal... Es lo peor. Cógela. ¿Dónde está? Dámela. Y este ha terminado su historia. Voy a... Cogerme a Tini otra vez. Y si encuentro cinco bananas azules eventualmente terminará el otro topto. Pero bueno. Me voy por aquí. ¿Por qué no? Y a golismear. De forma aleatoria. Hasta que encuentre bananas. O lo que sea. Una pregunta. Solamente porque tenemos aquí... ¿Puedo entregar ya todo lo de todos? Sí, ¿no? Aquí no hay cinco bananas azules. Gracias a Dios. Aunque honestamente... Ojalá se las hubiera habido. Con Tini derrota también a su matón, ¿no? Espero que sí. Vamos a entregar esto ya. La agencia de medias son para el juego de jetpack. ¿Ah, sí? A ver si hace con dos platanos. Significan dos bananas doradas para ti. ¿Perdona, qué? ¿He conseguido dos planos? No he entregado... Creo que he conseguido el plano. ¿Sabéis de dónde? Del mundo exterior. Así que es una animación que me voy a perder en el mundo exterior. Pero bueno, da igual. Es porque tienen distintas. Pero me va a dar los dos platanos de una. Si te guardas los planos... Y se los das todos a la vez, tardas menos tiempo porque te los da todos. Y solamente hace la animación una vez. Pero bueno. Creo que he entregado el plano de aquí. Y el plano del mundo en general. Pero bueno. Fantástico. Ahora tú mismo. El plano del mundo Carge... ¿Para algún motivo pienso que tengo que entregarlo en el propio mundo? Porque Snipe también tiene una mierda de estas. Esto es lo que necesitábamos otra banana para ti. Y también tiene una base en el propio mundo exterior. Que creo que la he llegado a ver. Pero no he llegado a ir. No sé por qué nunca. Y... Y hace otra animación distinta. Pero no cambia nada. Te da la banana. Y punto, pelota. Buen trabajo, Chunky. Y ahora Lanky. Esto siempre es súper aburrido. Tener que ver la animación con tos. Y ahora Lanky. Y si ves cinco bananas azules... Pues sería guay. Estaría honestamente bastante bien. También puedes pegar otro plátano con Chunky. Chunky lo he terminado. ¿Ya, no? ¿No lo he terminado ya, Chunky? Solo me falta Tini. No, espera. ¿Qué me falta? Voy a comprobarlo. Porque estoy más perdido que un burro en un garaje. No sé qué me falta. Estoy diciendo aquí, pero es mentira. Oh, banana. Por lo menos. 78 es respetable ya. Y aún quedan cuantos. Cuatro niveles o algo así. Es absurdo. Aún queda muchísimo. Pero por lo menos tener estos completados. Vale. ¿Cuánto me falta? Estúpidos cinco plátanos. Eso ya lo sabía. Cinco de cinco. 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 Me falta... Me faltan unas cuantas bananas rositas. Y cinco bananas azules. O sea que los plátanos... Las bananas doradas están hechas. Me faltan... Me faltan plátanos... Como se llamen. Me faltan plátanos normales. No bananas doradas. Y no sé por qué estoy pillando por aquí. Pero bueno, en la coa había cosas que hacer. No has cogido los plátanos que ven los árboles donde cranky. Es posible. Hay cinco plátanos en un árbol. Efectivamente. He cogido los de abajo y me he olvidado los del árbol. Pero estaban... Vamos a ver. Ahí. Joder árbol. Vamos a subir para arriba. Vale. Y ahora sí me voy a poner a explorar las cuevas que me faltan cosas. Debería guardar un plano para el snake que está fuera del mundo. Todavía me faltan planos que conseguir fuera del mundo. O sea... Que no hay problema. Por ver las animaciones ridículas. Hay planos fuera del mundo. Así que a lo mejor entregaré uno fuera del mundo. Y punto pelota. Y ya está. Eso no va a ser un problema. Me cago en su puñet... ¿Cuándo? ¿Por qué no vi que esto era azul? Y mira la caja como sale loca si me alejo. Quiere reclamar mi atención. Está vibrando. Mierda. Ya sé dónde están los cinco plátanos del tonto el nabo este. ¿Y aquí bajo el agua hay algo? Uh, monedas. Un momento. Pero he encontrado lo del Anki. Afortunadamente. Fabuloso. Eso es. Fantástico. Una foto para el recuerdo. ¿Qué más da? Ya está. Este mundo está completado. El botón B que generalmente es para salir es para hacer más fotos. Como me sobra el carrete... ¿Quieres guardarte? La mano se va violenta. Pero bueno, ya está. Me falta que el Anki arrastre su estúpido culo aquí. Y luego ya me falta nada más que la parte de Chunky del segundo mundo. No está mal. No es un mal ritmo. Me siento relativamente orgulloso. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora. Fantástico. Bueno, una hora aprox. Prox. Vamos al segundo mundo. Y... Y entonces me desbloquean la máquina esta del jetpack. Porque era más feliz antes de saber que me desbloquean la máquina del jetpack. Que no es un jetpack. Es un cohete. Pero lo mismo da. Bueno, sí, es jetpack. El protagonista va con un jetpack. ¿Podemos hacer como que no he escuchado esa parte o no he leído esa parte? ¿Y no hacer el jetpack? ¿Puedo no hacer el jetpack? Porque podríamos hacer una cosa. Que es no hacer lo del jetpack. Porque es que me da asco. Aunque honestamente pienso que el Donkey Kong original era más difícil que lo del jetpack. Pero recuerdo que también me costó un montón hacerlo originalmente. Aunque podíamos no hacerlo y decir que lo hemos hecho. Y ya está. No hacemos el jetpack y decimos que lo hemos hecho y ya está. Y todos contentos. ¿No? Sobre todo yo. No habiendo hecho el jetpack. Es que... Recuerdo que ha... Bastante toca huevos.